Dos fueron los dominicanos que se fueron para la calle el viernes. Revisamos el Plátano Power. Los atléticos en Miami. Eduard Cabrera estaba en la lomita por los Marlins. Fujinami era el opener de Oakland. En la primera entrada venía a enfrentar a Jesús Sánchez. Que venía a batear con un corredor en base que le pegaba fuerte por la banda opuesta. No la busquen más. El primer cuadrangular de Sánchez luego de su paso por la lista de lesionados. El número 4 de la temporada. Y ayer tenía una tremenda jornada. Bateando de 4-3. Con estas dos empujadas Sánchez ahora suma 12. Y pone su promedio de bateo en 3-16. Y tempranito pone en ventaja a los Marlins. Esto era en la segunda entrada. También le pegaba fuerte hacia la banda opuesta. Como decíamos, 3 hits en la noche de ayer para Sánchez. Y este sigue caliente. Brian De La Cruz también hacia el right field. Conectaba batazo de hit. Entraba una más para los Marlins. Aunque era atrapado ahí entre primera y segunda. Pero ahora los Marlins ganaban 4 carreras por cero. Vámonos en la sexta. Con este batazo de Sterling Ruiz. Que iba a buscar el mismo Edward Cabrera. El lance es malo. La bola se va a hacer right field. Ruiz que vuela. Sigue para tercera. Viene el tiro. Y allá es puesto out. No contaban con mi astucia. Dice Jesús Sánchez. Que metió el rifle. 95.2 millas por hora. En 134 pies de distancia. La puso en el dinero. Y Edward Cabrera pues le gustaba eso. A propósito Cabrera. Ayer lanzaba 6 innings en blanco. De apenas 4 hits. No permitió carreras. Otorgó una base por gola. Y retiró a 10. Por la día del ponche. Se fue con la victoria. Pone su récord en 4 y 4. Y su efectividad ahora queda en 4.50. Fenomenal. Desde la lomita Edward Cabrera. Para darle el triunfo a los Marlins. Que ganaban 4 carreras por cero. Los Phillies en Washington. Josia Gray contra Sad Wheeler. Era el duelo de picheo. Bueno que no hubo tal. Porque Wheeler a pesar de que aquí enfrentaba a Luis García. Y que lo retiraba por la vía del ponche. Pero en esa primera entrada. Venía a enfrentar a Jamer Candelario. Que le pegaba fuerte. Hacia el prado opuesto. No puede. La bola va contra la pared. Hasta la segunda va a llegar Candelario. Y va a entrar una carrera para los Nacionales. Una por cero se pone este partido. De nuevo en la segunda. Venía a batear Candelario ante Wheeler. Y aquí le pegaba fuerte. Por el right field. Contra la pared castellano. Si no puede. Atrapar la pelota. Ahora el doble número 17 para Candelario. Que trae una más para los Nacionales. Este chico está bateando horrores. En la cuarta. Este es Luis García. Hacia el prado opuesto. No la busquen más. El quinto cuadrangular para García. Que ayer bateaba de 5-2. Con dos anotadas. Con esta empujada llega a 25. García que tiene promedio de bateo en 2-73. Y aquí seguía haciéndole daño a Wheeler. Que de hecho abandonaba el partido. En la cuarta entrada. Luego de este bajaguazo de García. Los Philes caían 8 por 7 ante los Nacionales. Y así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes dale me gusta a este video. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!